¡Ey! Buenas cachoperros. Bueno, os dejo este vídeo que ha sido un ataque de... se han juntado dos o tres clanes y han venido a por nosotros. Bueno, la pelea ha estado bastante interesante. Yo espero que os mole. No se consiguieron llevar prácticamente nada. Perdimos cosas porque se perdieron en la pelea, pero lo importante estaba bien protegido. Os dejo con el vídeo. Han disparado... pero no lo veo. Me están disparando a mí, me han visto que la torre están vigilando. Somos cuatro, tío. No, pero el recinto es muy grande, tío. Podemos irnos a muchas partes de la base, tío. Están ahí para por culo. Eso, los rey zen, ¿viste? Es nuestra venganza. He pegado a uno, le he pegado, eh. ¿El souro, eh? Ah, pues ahí uno es nuestra venganza, pero no sé si están hablando nosotros de eso. Bueno, porque venga, tío. No, ustedes, el rey zen han matado, tío. No puede ser. La creo, tío. Sí, sí. Disparo de una manera. Pero te matan de un tiro, estando a tope de vida. Te matan de una manera, tío. Es flipante, tío. Yo voy, yo voy. Espera. Por eso me estoy quemado de las últimas tres semanas. De tal, tío. No sé, tío. Tú le das y no... Y no hacen nada, ¿sabes? Toma, ha hecho un lazo. Sí que cae, sí que cae. Mira, Aqua. Mira, Aqua. Es que he tenido en cuenta que hay algún cheto. Se ha mosqueado y mata a veces otra vez dos veces a su... a su novio. Anda, pues ya sabemos quién es. Al cheto. Mira. Ese es que sea el, cuide. Que por mis muertos, que como no nos reiden hoy... Ese es que se queda mañana sin casa. No voy, hijo. Se queda sin casa, ¿o? El hijo puta ese. ¿Cómo te ha ido, primo? No. Coño. Esto está guapo. Me voy a mi... a mi parte... Le he pegado a otro. De las torres. Tenemos muchas torres. Le he pegado a otro. Le he dado a uno. Uh, sí, sí. No me he dado cuenta que me he quedado sin munición, tío. ¿Te dejo munición? No, no, no. Tengo, tengo encima... Toma, le he dado a otro. Venga, tío. ¿No caes? ¿O qué es cojones? Viene uno. Acercándose a poner un muro delante. He fallado. ¡Ey! ¿Pero y esto? Ha tirado, tío. No tiene ni ángulo, anda, levántame. Estoy flipando. No tiene ni ángulo para darme. Alucinante. Tiende. Ha sido increíble, te lo juro. Por ahí abajo. Están yendo por el lado derecho. Por el lado derecho. Decir coordenadas. Es la torre... ...noreste, creo. Noroeste. Noroeste. Y van todos. Van a disparar ya. Yo estoy fuera ya, eh. Me voy a subir por las rocas a ver si lo veo. ¿Eh? Como disparen cohetes a las torres no podemos volver a subir. Tenemos escaleras de mano, eh. Me he pegado a uno. Me han pegado a mí. Me voy a caer en una torre. Me ha caído en una torre. ¿Estás ahí? Levantarme, levantarme, si podéis. Van hacia... En la que estabais antes. Van hacia la... Yo estoy yo, eh. Van... Van hacia la torre de... ...de la... ...de la... ...de la cuarri del metal del vuelo. Coder. ¿Quién estáis subido? Exacto. ¿Quién estáis subido a una roca? Ellos... Ah, ¿tú? ¿Ha salido por fuera? ¿Por qué tienes esa sudadera? Que rara. Ah, sí. No, no me da tiempo cambiármela. ¡A tirar! ¡Cohetes! ¿Qué tienen? ¡Hostia, el agua! Más vale que nos raiden hoy, aqua. Porque mañana es por mi muerto que se queda sin casita. C4. C4. ¿Dónde? En la torre. En la torre sur. Ahí soy yo. Dónde estabais antes. Joder, yo no estoy... No estoy equipado, tío. Esa nos torre sur, eh. Torre norte, yo creo. Sí, en la norte. Otros dos C4s. Uff. ¿Qué tiene C4? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Kuni, están en tu torre, eh. No, yo estoy aquí. Vale, ya sé dónde heis. Repara, repara. Ve reparando. No, es que todavía no han llegado. Mierda, necesito... He tumbado a uno. Buenísima. He abierto y lo he matao. Buenísima. Necesito... ¿Están aquí, bien? Están aquí, bien. Para entrar ya, eh. Llovía muerte a por ellos. Me da igual que me maten, ¿sabes? Sí, sí, sí Fuck No, 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 vayas a muertos, espérate Si entran en el recinto interior están muertos, tío, te lo juro Otro 12-4 ¿Estoy estando en la torre? ¿Está remagándonos? Necesito Mamá, ¿qué es? He matado a otro Buenísima, Kuni Tengo que retroceder un poco Ay, me han entrado por dos sitios a veces Ah, me ha matado Voy a ir por fuera ¿Cómo fue suele que no le ve? He pegado uno He pegado otro Han entrado por Zelda, ¿no? Sí Sí Le he pegado a otro ¿Dónde está, Kuni? Estoy cogiendo armas Están en la puerta En la puerta Pero por fuera Sí, sí, todavía no han entrado el mundo Tengo de tus cosas, ¿vale? Sí, 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 por supuesto Que tenía un montón de cosas C4 Sí, 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 sí Ya, ya, ya Me ha arriesgado el salido C4 en Zelda En Zelda Necesito Necesito Le he pegado a uno Han entrado cinco ¿Pero dentro de la casa ya? Dentro, dentro, dentro De la casa no Le he pegado a otro En el jardín Necesito balas, tío Cartuchos Voy A ayudarte Yo voy equipado Pero desnudo Están yendo para atrás No, que soy yo Que soy yo Entra, entra Vale, vale En las torres hay ropa Kuni No, da igual Ahí está, ahí está Los veo Oh, son siete Sí, sí Cuidado Que me tapa La escapatoria Han tenido que traer A todas sus novias Para raidearnos Toma, ha hecho laza a uno Y no cae No sé ¿Hay alguno por allá? Está bueno Vale, estoy por el jardín Pero es que Vamos todos Dicen el de color Esto es un video Yo no Yo no veo a nadie No salgáis Y ya está Quiero decir Yo ya te veo a ti Ok, yo estoy en el balcón Vale Sí, sí, te veo Yo estoy En el entrante Pero necesito balas Por favor ¿Balas de qué tipo? Del cartucho verde ¿Quién está haciendo la roca? Ellos, ellos Me han pegado Me han pegado Me va a tirar ¿Todo el mundo está afuera? Sí, ya he girado Me cago en la puta Tú eres el que está ahí, ¿no? Tú Es la torre, ¿no? Yo estoy en el balcón Yo estoy entrando a una torre Que hay por fuera Vale, vale, vale Yo estoy en el otro torre Para cubrirlos Desde ahí hay venta y visión Yo estoy por donde han entrado, ¿vale? Donde han entrado Sin balas, tío No puede ser, colega Por favor, cartuchos ¿Tenemos alguna granada? No No, pero supone Se puede hacer ¿Tú estás por donde han entrado? ¿Quiero ganar? Sí Vale Y asintiándolo Si no muere Hay que reparar, tío Vale, ya me han visto Me voy a llevarlo fuera de nuevo, ¿vale? Es... Hay que reparar Hay que reparar y dejarlo dentro, tío No me disparéis Estoy fuera Estoy fuera, ¿vale? Vale, vale ¿Cuáles están dentro de ellos? Estoy estos los cojones De que me maten en un solo tiro, tío Están por la parte de atrás C4, C4 No, por la parte de atrás no estoy yo Ya, pues no, la cera Debe que viese que esto Eh, necesito cartuchos, tío Si no... Hay que reparar, tío Desiles por la parte de atrás Cholazo 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 al de los misiles, ¿sabes? Y no hemos caído Y no ha caído Estoy fuera, ¿eh? ¿Estás fuera? Sí Yo estoy por donde han entrado ellos Pero cuántas veces le tengo que dar, tío Para tirar a uno Va, venga ya, tío Como que como disparan tan bien, tío Sí, sí Pero es que yo estoy impacto tras impacto Y no cae ni uno, tío Mira, mira Otro Mira, cholazo Uno muerto Uno muerto Bueno, aquí no va Va otro hacia ti Va otro hacia ti Va a girar la... Entrado, entrado, entrado Vale, veo tres tíos Cholazo, otro muerto Le he pegado otro Voy a salir por aquí, ¿vale? Madre mía, me estoy hinchando, tío Los de Zura No, no, se han juntado unos pantos, yo creo No, no, son muchos más, ¿eh? Ya, 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 a ver, son más A la izquierda está Dios, tío, son tres Están entrando por la parte trasera de... Eh, sureste Vale, vale Necesito bala... Necesito... O sea Una K o algo, tío Ay, me han matado Fuera, en el jardín Me he pegado a otro Me he pegado a otro Han levantado a uno Mierda, tío Han tirado de misil a mí Ojo Tirado de misil a mí Jajaja Tío, qué fuerte Ya están dentro, ¿eh? ¿Dentro en el recinto? En el recinto, no En, en Por dentro de aquí ya Se han entrenado por la puerta trasera, tío Por detrás, por detrás ¿No hay balas? Really, tío No tengo balas Sí, ¿sabes dónde hay balas? Donde suele dormir vos Donde hay que subir por la trampilla Uy, pero estoy en al hijo nuestro Uno muerto Alguien está caminando por dentro del recinto Yo estoy por fuera, tío No puedo fallar eso, tío He visto a uno coger No hay, no hay para reparar Me ha matado a narco ¿Ya está en el narco? Sí, está dentro Hostia, pues narco no estaba Estáis aquí vosotros, ¿no? Sí, yo estoy Vale, vale Estoy con Kirva Yo estoy dentro del recinto, ¿eh? Van dentro ya en el recinto ellos, tío Joder Hostia, ponen donde ganan todavía bastante pasan Le he pegado, le he pegado He tirado El de la ventana, ¿sois vosotros? Sí No, yo no Vale, vale Uno menos, ¿eh? Voy a salir por fuera Vale, yo estoy mirando aquí, ¿eh? Voy a salir por fuera, tío Les voy a pillar Para atrás Es lo que hay que hacer todo el rato Tenemos cuatro puertas para algo, chicos Vale, le quito Sí, 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 Kirva Le quito las cosas a narco Entra uno Entra uno, ¿eh? Espérate ¿A costurí? Sí, no ¿Tiene narces a un armario? No, no, es imposible Ah, no, es Kuni Qué buena, buena Kuni Que buena Kuni Vuelvo a entrar Vamos a seguir gastando, colegas Vale, vale He salido y les pego a tres o cuatro Venga, va Buena esa Encerrada Voy a salir por puerta oeste, ¿vale? Voy a ir A la... Está tirando al mismo sitio de antes, ¿eh? Ok No, cinco ahora fuera, ¿eh? Coger misiles y los experimentamos Para entrar allá mismo, ¿eh? Coño, ¿cómo me ha tirado? Hombre, le metió cinco tiros, tío Acua Es un cheto Es un cheto Le he metido cinco tiros a boca Porque no ha caído Y le meto un tiro Mira, dos cholazos seguidos, tío Y no cae, colega Dos muertos Dos muertos, chicos En la acuarrie Me han tumbado en la acuarrie Acaba de matar uno con una piedra Buenísima Tío Tío Otro Otro Hostia C4, otra vez Uy, que poca bala ha matado Ya, tío, que no tengo más Ya que me cubre, cierro, chapa las puertas Otra vez Necesito medikits Chicos, ¿hay medikits? Ni, zorra Sí, pero Mal ¿Y cómo cierro esto? Me cago en la puta Chicos, en el próximo way Tenemos que preparar un poquito mejor esto Quiero decir La defensa La defensa Defensa Lo he pensado Lo decimos siempre Pero nunca lo hacemos, tío Ya Bueno, además Madre Venga ya, tío De un toque me tiran, cojones No, a mí todas a veces me tiran fuerte No sé quién es fuerte, tío Hay uno Atrapado en mi trampilla ¿La ves? Vale, voy Un segundo He cerrado la puerta La he chapado entera ¿Hay alguno disparándome Desde una pasarela de arriba? Yo estoy en pasarela Pero no El lukalaza Qué raro, pisa Si ese chaval siempre está Venga ya que me voy a dormir El desangrado Porque no hay una sola venda por aquí Ni nada Pero tiene que cago en su puto ¿Se va a dormir? ¿Cuántos secuados tenían los coplos para vuestras, tío? ¿Dónde están? Trampilla En la cara de la trampilla están todos, tío Es que Pero es que no sé dónde ¿Alguien está tapando con madera? Yo, yo, yo Vale, vale Ojo, te encontré yo por ahí Hombre, he encontrado un cadáver con dos vendas Tú puedes entrar por muchos sitios Sí, sí, ya lo sé ¿Le he dado dos tiros de travesase? Vale, voy por debajo Yo estoy por hornos Yo estoy peleándome aquí en trampilla Yo estoy fuera Sí, sí Vale, te veo Ey, ¿quién está? Ese que está disparando hacia arriba Soy yo, soy yo, soy yo Vale, vale Oye, voy a descubrir el tank Solo tengo 10 de bien Te están disparando Le he dado dos tiros Le he dado dos tiros Este soy yo, este soy yo Buena Ese de ahí arriba Lo he reventado Buena Lo remato Te he matado Dejame ver si tiene algún resto Alguna medicina Porque si no me van a matar ¿Dónde están los huecos? No puedo seguirme Me cago en la puta En carrera un poquito Hay que cerrar la puerta, tío Por favor, nadie tiene algo Dejó a cerrar ¡Eh! ¡Joder! ¡Eh, mierda, tío! Vale, vale Tranquilo, tranquilo ¿Dónde está? En trampilla Se había quedado encerrado Bezura con no sé cuántos misiles Vale, vale Está ahí, está ahí ¿Aquí dentro? ¿Aquí, mierda? Sí O sea, en la puerta En la puerta En la puerta En la puerta Bajo, bajo ¿Aquí? Yo voy con el que estarte, ¿eh? Tened cuidado, ¿eh? De no matarme, ¿eh? No sé exactamente dónde Pero da tantos malos Sería como para el interior, tío Cuidado, esto está en el Kuni No puedo, no puedo ¿Están tirando C4 por aquí? Sí, sí Le veo Le veo, está en una torre Cuidado ¿Están tirando C4 por aquí, eh? Está en una torre Está en la torre donde estaba yo subido Están tirando C4 donde ha puesto el muro de madera Más o menos Vale No Está en otro sitio Sí, sí Están tirando misiles donde el muro de madera Joder, sí que tiene poder y avisa Que va a caer a todos esos misiles ¿Qué pasó, colegas? ¿Qué ha pasado? Hostia, qué buena, Kuni ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Seguro a todos cuando entraban a saco Hostia, qué bueno, colega Kuni, déjame Este perro, porfa Que aparezco contigo allí Voy de negro, ¿eh? Cúbreme, disparad, disparad Voy de negro No deberías ¿Quién está con lanzacohetes? Yo dentro del recinto A ver Informar, informar Dios, Kuni Eh, que se me ha jodido el arma Cágate, tío ¿Quién va de rojo? Ellos, ellos Mátalo Me ha matado el, tío Ah, tío Tengo un montón de armas en el cuerpo Y un montón de lanzacohetes en misiles Tío, tío, pero... Tal como están las cosas con él ¿Dónde está? Al lado de la cuarra Que va de verde Voy de verde Voy de verde El que está vestido de verde Me ha matado Me ha matado con el misil Tío, tío Ha destrozado toda la parte de arriba ¿Quién está afuera? ¿Quién está en el recinto? Yo estoy en el recinto contra Con el lacro Mira a ver si tienes el kit Eh... Cau No, porque lo gasté antes Vale, voy desnudo Amtp, 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 ammina Voy desnudo, eh Estoy subiendo a una de las torres Vale, he matado al de la torre Hay cinco, eh He matado a chatón, eh Ah, vale Hay cinco No, pues ya no pueden entrar Ya no pueden entrar Matas a uno y te metes en una puerta, Buzz Y los disparas desde otro perímetro, ¿vale? Vale Voy naked, eh Buzz Estoy en una torre Hasta 20 Vale, vale Que están ya... Apurados Yo necesito un arma, tío Buah, tío No tengo arma, tío Coño Me han herido sobre la marcha De medio tiro A ver si me levanto ¿Dónde estás, Kuni? Te estoy viendo cerca, eh Están en trampilla En trampilla, eh En trampilla, eh Voy a tirarle lanzacobetes ¿Por qué no? Me ha tirado, me ha tirado Me ha tirado un misil ¿Pfff? ¿Sí que le tiene dinero? Me ha tirado un misil a la torre Qué buena Me está disparando desde zonas altas Por eso no puedo cubrir desde zonas altas Hay que matarle primero ¿Qué parte te dice salta? En la zona que mira para el lago ¿Quién está construyendo ahora mismo? He matado a la crew fuera Le he pegado cholazo Y no cae, tío Flipante, eh Bueno, la pelea está bastante guapa Duró más de una hora Todo el intento de raideo Pero bueno Fue una de las cosas más guapas Que he vivido en Rust Eh, bueno Aún dura el vídeo un poquito más Lo que pasa es que Va un pelín lagueado Y bueno Hay una pelea con un tío Encima de una torre Pero bueno Se fueron desconectando Poco a poco Y... Y terminó todo Bueno Si os ha molado Darle a like Suscribiros Y... Nos vemos en el próximo Gracias Mamonardos Oh...